Música ¿Qué? ¿Pega el sol, Damián? Como un tizón tengo el peñejo. Echa un cigarro mientras yo sigo. Música 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 Buenas noches, Juan. Buenas noches, Amor. Pensé que dormía con los ojos abiertos. No. Estaba viéndola venir, pero... ...no creí que fuera usted en persona. Para mí, ¿qué? Que la veía como en sueños. Música 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 Da gozo ver esto. Nuestro trigo, Juan. Suyo, ama. Nuestro porque gracias a ti... Bueno, gracias a usted habido cosecha. Música Música